Casi sin agua, así es como intentan sobrevivir habitantes de las 258 comunidades rurales en Fresnillo, Zacatecas, pues a ellos el agua les llega solo unos minutos. Una hora es mucho, media hora es poquito, a veces 15 minutos, a veces nada. Yo tengo unos tambos y algunos ocho. Llega conmigo como a las dos de la tarde y pues nomás duro un ratito y ya. Fresnillo es solo un ejemplo, pues casi el 90% de los 58 municipios del estado de Zacatecas presentan algún grado de sequía. Este año pasado, que era el año de que no sabía haber llovido, no nos llovió, entonces la pieza, ¿de dónde agarraba agua? No agarró agua. Es la comunidad Tapias de Santa Cruz, donde agricultores y ganaderos son afectados. Si no hay agua completamente, las cosechas se nos pierden y se acaban. ¿Ya se les ha perdido alguna cosecha? Sí, ya se ha perdido, sí. Sembramos maíz, frijol, avena. Este año muy seco, no nos ha llovido nada, como ve, las tierras, pues muchas están sin trabajar. Pues cuando no hay agua, es como ahorita, ahorita como estamos, que todo está parado. Aquí, la presa que provee el riego para sus cultivos, agoniza. Mire estas imágenes. En algunos años, la presa redujo su llenado en más de un 80%. Esta es la presa Leobardo Reynoso, la más importante de Fresnillo y la segunda más grande del estado de Zacatecas. Hoy luce así y presenta Niveles Alarmantes. Esta presa beneficia a 11 comunidades. Ahorita la tristeza que traen todos los agricultores de aquí de nuestra zona, pues es que no tenemos agua. Con la presa vacía, no habrá cultivos. Este año, los campesinos solo podrán intentar cultivar un poco de maíz y frijol. Anteriormente se metían hortalizas también, jitomate, tomate de cáscara, ajos, cebollas. Las personas que estaban acostumbradas a producir jitomate, tomate de cáscara, no van a poderlo hacer. Entonces, todo eso, ¿a qué vamos a llegar? A que se encarezca el precio más. La ganadería también está afectada. Sin agua y sin comida, los animales mueren. Las vacas no tienen agua, que tienen sed y no tienen comida. Muchos caen, muchos mueren. El que tiene 15, 20 vacas, se lo muere el 15, 20 por ciento. Por la falta de agua y por la falta de comida. Con un soplete, queman las espinas de estos nopales para intentar saciar el hambre del ganado. Como ahorita que no hay comida para los animales, que hace mucha gente, pues chamuscarles nopales. Y dales nopales, lo que haya la gente por ahí para dales. Así, ellos suplican que este año las lluvias lleguen a sus comunidades para poder terminar con la sequía que hoy ataca por igual a gran parte del país. Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.